Hola, hola mi gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Cata León y hoy día les traigo un review, así que comencemos. Bueno, lo primero decir que todo el audio de este video completo de principio a fin ha sido grabado con el micrófono AM8 de Fine Fine. Bueno, partamos agradeciendo a nuestro amigo de Fine Fine que nos enviaron un micrófono para nuestro canal, es el AM8 y trae un manual, trae también un cable que es bastante largo, su base y les vamos a mostrar los detalles de este mic que para mi precio calidad es lo mejor que podemos encontrar en el mercado. Aparte, como pueden ver, es un micrófono muy elegante que viene en tres colores, puede ser blanco, puede ser rosa o negro, como lo vemos acá. Dependiendo de tu setup y de tus gustos puede ser lo que tú puedas adquirir o pedir. En realidad este es un micrófono muy versátil, a mí de verdad que me gustó mucho porque es un micrófono al cual tú puedes conectar perfectamente a tu notebook, laptop, como quieras decirle, o a tu PC de escritorio. Además de eso, puede ser conectado fácilmente a un PS4 o a un PS5. Bueno, en este momento estoy grabando con mi micrófono antiguo que ustedes pudieron haber visto en la review del canal. Es un HyperX Quadcast y es un micrófono bastante grande porque mi setup es pequeño. Siempre me incomodó un poco porque lo encontraba que ocupaba demasiado espacio. Además de eso, que lo que no me gustaba era que tienen la base, el control de ganancia, muchas veces cuando lo voy a tomar, al momento de estar jugando, de estar creando algún video, algún contenido, y el volumen se baja. Entonces eso era lo que me incomodaba básicamente de este micrófono, que por cierto es mucho más costoso que el micrófono AM8 de Fine Fine. Es un micrófono que es cardioide, dinámico, y es un micrófono además de eso, que tiene unas conexiones que yo buscaba por muchos dispositivos y nunca lo encontraba. Siempre encontraba solo uno, pero tienen aquí XLR, tiene 3.5 para monitorear lo que uno está haciendo, y más encima USB tipo C. Es un micrófono muy fácil de acceder a sus perillas porque resulta que tiene las perillas de enfrente. Entonces tú puedes bajar o subir el volumen de lo que tú estás monitoreando o lo que estás escuchando, o también subir o bajar el volumen de tu micrófono. Y lo accesible, que es el tema de poder mutearlo y poder, digamos, ir cambiando el tema de las luces, también es de muy fácil acceso. La base es metálica y se enrosca en una base que tiene antideslizante, así que puedes estar tranquilo que tu micrófono, mientras estás grabando, no se va a mover. El cuerpo del micrófono es un cuerpo plástico. En la parte de la esponja, que no es esponja, sino que es espuma, yo eso lo agradezco. Bueno, la verdad yo tengo gatos, así que se me pegan muchos pelos, pero bueno, eso es cosa de gente que tiene gatos. Así que es un micrófono, como les dije, bastante firme. Si bien se ve robusto, pero no lo es tanto. Bueno, la verdad que yo me encontré con un micrófono muy bonito, un micrófono muy elegante, me encantó la forma que tiene de captar la voz, los sonidos. Un micrófono realmente que yo les puedo recomendar al 100%, me he impresionado, relación precio-calidad impresionante, eso no me voy a cansar de decirlo. Además de eso, tiene muy fácil acceso a lo que son los controladores, que también eso se agradece al momento de crear contenido. Es un micrófono accesible para todos, es un dispositivo bastante agradable, por ejemplo, para poner en un setup, tiene luces, combina con todo. Así que yo realmente les doy el apruebo, cómprenlo, no se van a arrepentir, se van a acordar de mí. Bueno, mis juguitas, si el video les gustó, por favor, háganmelo saber con un like. Si tienen alguna duda, comentario o pregunta, por favor, déjenmela, no se olviden de eso, que es muy importante para mí. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Chau, chau.